Como cirujano plástico, siempre he pensado que es un privilegio que vale la pena asumir. Cirugía Estética Fon y yo nos invitamos a ser parte de un proceso de sanación. Les voy a decir que me he hecho porque ya lo estarán notando. Cuando la búsqueda de la silueta perfecta conduce a decisiones desesperadas. Cirugías estéticas con tratamientos dudosos y médicos sin escrúpulos han vuelto a quedar al descubierto con el fallecimiento de la moniquita Milly. Este es hoy la Comidilla en Lima, que se consume también en los quirófanos más exclusivos de la ciudad. Primero el abre bocas. Flor Quispe Zucapuca, promesa de la música folclor, realizó un viaje largo desde Juliaca a Lima para someterse a una intervención quirúrgica y lograr así el cuerpo soñado. Sin embargo, la joven de 23 años terminó encontrando la muerte días después de someterse a una liposucción con el doctor Víctor Barriga Fon. Pero no es la primera vez que un cirujano es acusado de realizar una mala práxis. Ya en el pasado, otros profesionales que operan bajo el juramento de Hipócrates fueron denunciados por personalidades del mundo artístico, una vez que los escándalos estallaron. Recordemos nomás a Max Álvarez, el cirujano de las estrellas, quien terminó en la cárcel por violar a sus pacientes y otros cargos aún más graves. El tristemente célebre especial de este sujeto es hasta hoy materia de chistes de mal gusto. En la década del 90, el doctor utilizó sus influencias con las autoridades para eludir la cárcel que lo tocaba. Sin embargo, un video grabado por la actriz cómica Lucy Cabrera, una de sus víctimas, delataría los abusos sexuales que cometía en su quirófano. Y por supuesto, ¿cómo olvidar al doctor Muerte, Ricardo Curicampos? Recordemos que, tras el fallecimiento de Claudia Belis Rosales por una liposucción que le realizó en un local clandestino en Lince, se reveló que este matazanos arrastraba numerosas denuncias por mala práxis. Y pese a ello, seguía operando con total impunidad, pues hasta ese momento no había recibido ningún apercibimiento ni proceso judicial alguno que le impidiera ejercer. Atentos que el plato de fondo es chico, pero poderoso. Según datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, entre 2014 y 2023, nueve profesionales especializados en cirugía plástica y reconstructiva han recibido algún tipo de sanción por mala práxis. Por otro lado, existen médicos de esta especialidad que no se encuentran habilitados por el Colegio Médico del Perú. En total, son 87 los galenos suspendidos o sancionados. Así que mucho cuidado a la hora de elegir al titular de la operación a que una se va a someter. Los inescrupulosos y charlatanes en este oficio no son pocos, sino al contrario. Así que no se vayan al postre. Perú 21 conversó con César Antezana, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, quien señaló que en los últimos cinco años el Perú registró un aumento en los procedimientos estéticos, ya que los peruanos buscan verse mejor y porque los costos de las cirugías plásticas en el país son las más bajas de la región. Existe incluso un próspero rubro económico que es el turismo médico. Extranjeros que vienen al Perú a tratarse con cirugías locales para que les mejoren la figura, pues en sus países de origen los costos son bonerosos. Pero recuerda, el caso de la muñequita Milly no es aislado. A la demanda de la belleza al corte le corresponde una oferta que no siempre es recomendable. El anhelo de moldear el cuerpo hasta alcanzar los estándares de belleza por el camino del bisturí puede ser extremadamente peligroso. Verifica que tu médico esté calificado y registrado como especialista en cirugía plástica por el Colegio Médico del Perú. Ponerse en manos de cualquier charlatán con bata blanca y estetoscopio al cuello es hoy por hoy dar un paso hacia lo desconocido y a riesgo de no despertar nunca más del sueño del cuerpo perfecto ni de la anestesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!